Música Sin pensar en la verdad, la vela y sin vocación Llevando en la gente a su perdición, ha sido una mentira en tu forma de pensar Pensar Sirenación Ya no son paus Da su perdición Perdiste tu personalidad En tu vida en la gente a la tensión, ponerlo vacío para copiar Solo me has puesto una habitación, ya no pensás Solo aparentar En tu vida en la gente a la tensión, ya no son paus Da su perdición Perdiste tu personalidad Ya no son paus Ya no son paus Nuestra lucha se vuelve nuestro modelo de... Conformidad Tanto tiempo fingiendo el gol Porque no son No son Ya no son paus Nuestra lucha se vuelve nuestro modelo de... No son paus No son paus No son paus No son paus Pero no son paus Lo mojo Lo companies No son paus